¿Qué te parece Miami? Me encanta, me encanta. Vine dos veces con mi familia y la verdad que me gustan mucho las dos veces. ¿Sí? Sí. La ciudad es linda, me gusta mucho. A mí principalmente que me gusta mucho la ciudad. Trabajé la ciudad de Trabajos. Y aparte esta ciudad tiene playas. Un extra mal. Trabajé la ciudad de Trabajos.